Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, muchas gracias por visitar mi canal. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y también pueden seguirme en Facebook y en Instagram. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas bonitas coronitas para niña. Miren qué bonitas quedan. Son muy fáciles de hacer, no es nada complicado. Cualquiera de nosotras podemos hacerlas. Así que les voy a decir qué materiales necesitamos y el procedimiento para poder realizarlas. Bueno, para hacer la coronita podemos usar diferentes materiales o podemos hacerlas de diferentes formas. Aquí la verdad es que ustedes pueden hacerla a su imaginación, a su gusto, ponerle todo lo que ustedes quieran. Combinar flores con, por ejemplo, esta que la hice con este material que se llama, o al menos aquí en México, le llaman naturaleza muerta. Lo venden así en unos ramitos. Ya saben que en la mayoría de mis videos trato de darles opciones, así que aquí les voy a mencionar todo lo que utilicé para esta lila y, bueno, lo que voy a utilizar para hacer este video. Como ya les mencioné, en esta, si se dan cuenta, pues solamente utilicé un solo tamaño de florecitas, florecitas de tela o de listón, de lo que ustedes quieran hacerlas. Y fui intercalando con algunos ramitos de naturaleza muerta. Esta coronita la hice cerrada, la cerré antes de forrarla. Está forrado el alambre con listón, con listón lila. Aquí lo alcanzan a ver. Y aquí en la parte de atrás le puse estos listoncitos que quedan colgados en la parte de atrás de la cabecita de la niña. Así es como hice esta coronita. Para este modelo de coronita que voy a hacer, voy a utilizar dos tamaños de flores. Voy a hacer una más pequeña que la otra y también voy a hacerla en diferentes tonos de beige o de café claro. Como ven, pues la grande está más oscura. La hice con tela, con esta tela de satín. Y esta más chiquita la hice con listón. Este listón mide 3.8 o 4 centímetros de ancho. Con este hice esta flor más chiquita. Tengo aquí listón de 1 centímetro de ancho que le voy a poner en la parte de atrás a la coronita. Esta coronita que voy a hacer la voy a dejar abierta. Ahorita les voy a mostrar el procedimiento. Y se va a ajustar a la cabeza de la niña con el listón. Como ya les mencioné, esta ya está completamente cerrada. Esta se pone solamente así, se acomoda sobre la cabeza de la niña. Ahorita yo les voy a dar la medida de alambre que utilicé. Pero también ustedes pueden medirle la cabecita a la niña. Yo he visto que a veces se las ponen y esto, la coronita cae en la frente de la niña. Y en otras ocasiones dejan que la coronita solamente vaya arriba en el cabello. No llega hasta la frente. Así que ustedes le pueden medir la cabeza a la niña. Y así decidir de qué tamaño cortar el alambre. El alambre que voy a utilizar es este alambre para manualidades. Lo conseguí en la mercería. Es un alambre que venden ahí. Es delgado, es flexible. Con las manos podemos doblarlo. También podemos hacerlo con una pinza. Pero aquí les muestro que es flexible. Y nosotros solamente con los dedos podemos darle forma o doblarlo. Este alambre que venden en la mercería. Bueno, al menos en la mercería que yo lo compro. Solamente hay dos calibres. Calibre 16 y calibre 18. El 16 es un poquito más grueso que el 18. Este que yo estoy utilizando es calibre 18. Así que así ustedes lo pueden conseguir. También pueden utilizar un alambre que ya viene forrado. Que se usa para hacer florecitas. En este caso voy a utilizar esta cinta que se llama Floratep. Es para forrar el alambre. Aquí yo forré esta con listón. Pero esta la voy a forrar con esta cinta. Y también si quieren pueden forrar el alambre con este listón. Con listón de un centímetro. Voy a necesitar una basecita de circunferencia para hacer los círculos. Estas florecitas están hechas a base de círculos. Así que voy a utilizar. Ahorita les voy a dar las medidas. Algo con lo que me pueda ayudar para cortar los círculos. Ya sea una tapita. En este caso yo voy a utilizar este vasito. Como ya les mencioné. Este modelo de coronita va a ser diferente a este. Entonces no voy a utilizar naturaleza muerta. Voy a utilizar estas piedritas de cristal con perlitas. Que metí aquí en un alambre y fui formando así. Como una ramita. Para eso pues voy a utilizar las piedras. Piedras de cristal. Perlitas también. De cualquier tamaño. En diferentes tonos. Como ustedes quieran combinarlas. Y voy a utilizar este alambre para joyería. Para pegar las florecitas voy a utilizar silicón frío o silicón caliente. Y voy a utilizar hilo y aguja para formarlas. Bueno, les voy a mostrar cómo hacer las flores. Este tipo de flor es súper sencillo. Como ya les dije está hecha a base de unos círculos. Pero ustedes pueden hacer la flor que más les guste. La flor que ustedes sepan hacer en listón. Cualquier tipo de flor queda muy bien para adornar este tipo de coronitas. Voy a hacer ocho flores de cada tamaño. Aquí tengo siete y siete. Voy a hacer solamente una más de cada tamaño. Para mostrarles cómo se hace. Y entonces ya tener ocho y ocho. Para este modelo yo utilicé quince florecitas. Pero estas son de diferente tamaño. Y llevan ya las piedritas estas como les mencioné. Entonces realmente no sé bien cuántas voy a utilizar. Pero al final del video obviamente les voy a decir cuántas. Les repito para esta coronita utilicé quince. Y el tamaño de la florecita aproximadamente es de 3.5 centímetros. Para que ustedes se den una idea. Bueno, como ya les dije voy a ayudarme con este vasito para hacer los círculos en la tela. Este vasito de diámetro mide 4.5 centímetros. Y lo que voy a hacer es marcar aquí el círculo en mi tela. Cada florecita se forma de cuatro círculos. Aquí marqué uno. Pueden ir marcando los cuatro círculos o todos los círculos que necesiten. Yo lo que hice fue solamente marcar uno. Y así guiarme para cortar la tira de tela. Y después aquí tengo el círculo marcado. Lo que hice fue doblarlo. Para solamente guiarme con esta marca. Y cortar todos los círculos que necesito. Aquí ya doblé cuatro veces. Ya tengo aquí uno, dos, tres, cuatro. Que son los que voy a cortar. Voy a poner aquí un alfiler. Y ya con la marca me voy a guiar. Para cortarlos todos en una sola vez. Aquí no se preocupen si no sale el círculo exactamente redondo. No pasa nada. De todos modos, estas orillas las vamos a quemar un poquito con calor. Para que no se les salgan los hilitos. Así que no importa si no queda tan tan redondo. Ya tengo aquí las cuatro piezas. Y ya lo que voy a hacer es como les dije. Les voy a pasar calor por toda la orilla. Pueden utilizar esta tela que se llama satín. Hay otra que también es así como brillosita que se llama raso. O la tela que ustedes quieran. Esta se enrosca un poquito. No hay que pasarle mucho porque se va a enroscar demasiado. Bueno, ya tengo aquí los cuatro pétalos o los cuatro círculos que van a armar mi flor. Esta la grandecita. Para hacerla de listón, aquí tengo este listón. Como ya les mencioné, es de 3.8 o 4 centímetros de ancho. Y lo que voy a hacer es que voy a medir aquí aproximadamente unos 4 centímetros. Y voy a hacer el primer doblez. Así lo voy a doblar. Para tener cuatro partes, que son las que necesito para armar mi florecita. Aquí yo no tengo ahorita una base para hacer el circulito. Entonces lo voy a hacer así sin marcarlo. Lo que voy a hacer es que voy a ocupar todo lo ancho del listón. Para sacar mis círculos. Como ya les dije, el doblez es aproximadamente a 4 centímetros. Y así voy a cortar los círculos. Lo mismo voy a pasar aquí calor. Bueno, ya tengo ahí también las cuatro piezas o los cuatro círculos que van a formar mi flor pequeña. Y aquí lo que voy a hacer es esto. Esta tela satín, al igual que listón, un lado lo trae más brilloso. Entonces ese es el lado que voy a dejar para afuera. Voy a hacer un doblez así a la mitad. Y después otra vez a la mitad. Para que me quede un triangulito así. Y aquí en el piquito que está unido es donde voy a pasar mi hilo con mi aguja. Para que me quede una pieza así de esta manera. Y de la misma forma voy a meter las otras cuatro en la aguja. Voy a doblar a la mitad y después otra vez a la mitad. Y aquí en la punta voy a meter la aguja. Y aquí por la parte de abajo voy a unir el último triangulito que metí. Y aquí está el hilo con el primero. Para que la flor quede más cerradita. Aquí voy a pasar el hilo con la aguja para que queden todas bien unidas. Y por la parte de arriba así es como me queda. Y así de fácil es como vamos a armar todas nuestras flores. Esta más chica igual de la misma manera. Doblo a la mitad y otra vez a la mitad. Y aquí en la puntita donde está unida toda la tela. Ahí voy a pasar mi aguja con mi hilo. Y después voy metiendo los siguientes pétalos. Y así es como quedan las florecitas. Les voy a mostrar como hacer estas figuritas o estos adornitos con alambre y piedras. Voy a utilizar este alambrito para joyería. Voy a cortar un tramito. Yo las voy a dejar cortas. Ahorita van a ver como van a quedar muy pegaditas al alambre. No van a salir demasiado. Y por eso es que estoy cortando solamente 15 centímetros de alambre. Pero recuerden que ustedes pueden modificar el tamaño. Ya saben que ustedes pueden hacerlo a su gusto. Yo corté aquí 15 centímetros de alambre. Y voy a empezar metiendo una de las piedritas y llevándola a la mitad. Aquí donde está la mitad del alambre. Para juntar estas dos orillas que me queden del mismo tamaño. Aquí está la piedra. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a enrollar. Para que el alambre se vaya enrollando. Me voy a empezar a dar vueltas. Voy a enrollar aproximadamente a que quede aquí de donde empieza la piedrita. Aquí centímetro y medio. Así. Y después voy a abrir las dos patitas o las dos partes del alambre. Y en una de ellas voy a meter otra piedrita. Aquí ustedes pueden intercalar los tamaños, los colores, como ustedes quieran. Miren, ahí está la otra piedrita. Y voy a dejar de aquí de donde termina la torcedura que ya hice. Para donde está la piedrita, igual. Centímetro y medio más o menos. Aquí no voy a llevar la piedrita hasta el fondo. La voy a dejar aquí, como ya les dije, aproximadamente centímetro y medio. Y entonces lo que voy a hacer es que este alambre lo voy a doblar. Lo voy a doblar así. Y entonces voy a sujetar aquí la piedrita para también empezarla a enrollar. Y que esa parte de esos dos alambritos también quede enrollada. Y miren, así es como me tiene que quedar. Estos dos que quedan aquí abajo los voy a juntar. Y voy a meter ahí ya mi última piedrita. No importa que no estén del mismo tamaño. Ahorita los voy a enrollar los dos juntos. Voy a meter mi piedrita y la voy a dejar aproximadamente a la mitad de lo largo ya de este alambrito que me queda. Y lo que voy a hacer es que esta puntita la voy a doblar para que quede ahí agarrada la piedrita. Y lo mismo. Voy a agarrar aquí en la parte de abajo de la piedrita. Y voy a empezar a torcer para ir enrollando todo el alambre. Y entonces ya me queda esta figurita. Y así es como hice todas estas. Y al final les voy a decir cuántas utilicé. Voy a cortar los centímetros de alambre que voy a utilizar. Voy a cortar 50 centímetros de alambre. Pero voy a doblar aquí las puntitas de cada orilla para que no piquen. Porque como les digo, esta la voy a hacer separada. Entonces realmente me va a quedar de un largo de 49 centímetros. Para hacer esta que fue cerrada, corté 52 centímetros de alambre. Porque utilicé 3 centímetros para poner uno sobre de otro e ir enrollando. Y que quedara unido el círculo que iba a utilizar. Y también me quedó de 49 centímetros a silla armada. Así que como les digo, voy a cortar aquí 50 centímetros. Bueno, ya tengo aquí los 50 centímetros del alambre. Y como les dije, lo que voy a hacer con la pinza es que voy a agarrar aquí la punta. Aproximadamente medio centímetro. Y la voy a doblar. La voy a aplastar así. Para que quede la punta así doblada. Y lo mismo voy a hacer con esta. Voy a forrar el alambre. Pero de todos modos, pues la puntita se puede salir del listón o de la cinta. Así que por eso mejor la vamos a doblar. Aquí ya lo siguiente que voy a hacer es ir amoldando el alambre. Voy a ir acomodándolo para que me quede así bien en círculo. Ya quedó aquí pues la forma circular del alambre así como la necesito. Y antes de forrarlo con esta cinta, lo que voy a hacer es que voy a acomodar los alambritos que tienen las piedritas. Estos van a ir directamente aquí enrollados en el alambre y pues ya después voy a enrollar la cinta para que quede aquí donde van a estar enrollados pues un poco oculto y quede pues ya agarrado con la cinta o con el listón que vayan ustedes a forrar su alambre. Pero para eso necesito saber en qué espacio es donde voy a poner los alambritos y voy a hacerlo de esta manera. Aquí voy a acomodar la primer florecita y aquí es donde voy a poner un alambrito. Yo no lo voy a dejar tan tan junto, no lo voy a dejar así tan pegado de la flor, voy a dejarlo así un poquito separado. Lo que voy a hacer ahí es que voy a poner aquí con un plumón un puntito en el alambre para saber dónde es que tengo ahorita que enrollar. Después voy a acomodar mi flor más pequeña y lo mismo voy a poner aquí el alambrito nada más sobrepuesto para marcar dónde es que lo tengo que enrollar. Y eso es lo que voy a ir haciendo, no voy a pegar obviamente las flores ahorita porque primero voy a forrar el alambre. Bueno ya tengo aquí todas las marquitas para acomodar los alambres con las piedritas y entonces ya lo que voy a hacer es que voy a empezar a forrar el alambre. Voy a poner la cinta aquí en la mera orilla del alambre para empezar a enrollar y que quede la punta bien cubierta. Y ya lo único que vamos a hacer es ir enrollando toda la cinta o el listón, lo que ustedes vayan a utilizar aquí alrededor del alambre. Pero voy a llegar nada más hasta donde está mi primer marquita para entonces poner el alambre con las piedritas. Aquí está mi primer marquita. Entonces hasta ahí voy a enrollar la cinta. Así es como me va quedando. Bueno, entonces ya llegué aquí a la marquita y voy a tomar uno de los alambritos con las piedritas. Y lo único que voy a hacer es que voy a girar una de ellas aquí sobre el alambre para que quede ahí ya sujeto este ramito de piedritas. Y voy a pasar la cinta entre cada una de las piedritas o de los alambritos para que quede bien agarrado y como les dije quede ahí oculto esa parte de abajo del alambre. Para que quede así. Y ya entonces voy a seguir enrollando la cinta hasta la siguiente marquita. Ahí otra vez voy a parar. Voy a acomodar el alambre con las piedritas y voy a volver a seguir enrollando esta cinta. Aquí está ya mi otra marquita para poner el alambre con las piedritas. Así que igual voy a tomar el alambrito, lo voy a poner así, aquí está arriba el alambre de la coronita. Y lo único que voy a hacer es que uno de los alambres que tiene la piedrita voy a girarlo para que quede así enrollado a este alambre. Y después lo único que haré es seguir enrollando esta cinta, pero la voy a pasar entre cada uno de los alambres de las piedritas. Voy a ajustar muy bien para que no se muevan. Y miren, así es como me tiene que quedar. Y eso voy a hacer por todo lo largo del alambre. Miren, ya le puse todas las piedritas con el alambre y ya forré toda la coronita. Como les dije, esta la voy a dejar así abierta para que se pueda ajustar con el listón aquí con un moñito a la cabecita de la niña. Corté dos tramos de 40 centímetros de este listón de un centímetro de ancho. Y lo que voy a hacer es que voy a pegar aquí en las puntas de donde empieza la coronita o el alambre. Voy a poner un poquito de silicón caliente y voy a ir enrollando el listón aquí en la punta. Yo lo corté, como les digo, de 40 centímetros, pero si ustedes quieren lo pueden dejar más largo. Así lo voy a pegar igual en esta orilla. Para esta también corté 40 centímetros, pero fueron tres tiritas que pegué aquí en la parte de atrás. Por si ustedes quieren hacer la coronita de esa forma, así cerrada. Bueno, ya por último voy a ir pegando las flores. Voy a poner silicón aquí donde está la unión de la parte de atrás de la flor para que eso sea lo que se pegue al alambre y quede pues un poco oculto. Ahí voy a poner silicón. Y ya la voy a pegar aquí. Miren, así es como me va a quedar. Y aquí en el otro espacio voy a acomodar una de las chicas. Y así es como voy a ir acomodando todas las flores. Bueno, ya pegué todas las florecitas y ya lo único que voy a hacer es acomodar aquí los alambritos con las piedras para que queden aquí en el frente y se vean entre cada florecita. Y aquí en la parte de atrás lo único que vamos a hacer cuando se lo pongamos a la niña es un moñito ajustar aquí a su cabeza y hacer un lazo, un moñito. Para que quede la coronita cerrada. Ahorita les voy a dejar unas fotos de cómo se ven puestas. Bueno, al final utilicé solamente seis flores de las grandes. Miren aproximadamente cuatro centímetros. Y de las chiquitas utilicé cinco. Miren aproximadamente tres centímetros. De los alambritos con piedras utilicé diez piezas ya así armadas con tres piedras cada una. Pero para esta utilicé quince flores y bueno, le fui poniendo los ramitos de naturaleza muerta intercalados entre cada flor. Y bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse a mi canal, síganme en Facebook y en Instagram y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye.